Rivera ha encontrado a Manuel Causellán y le ha hecho una pregunta preguntándole su opinión acerca de la selección. Esto ha dicho. Este último, no me gustó mucho la selección. Me parece que es muy difícil, es muy difícil hacer una evaluación porque hay poco trabajo ahí. Dirigir una selección, no tenés mucho tiempo de trabajar. Me pareció Guatemala un poco más ordenado y un poco más claro. Pero bueno, son partidos de fogueo y hay que decir lo que uno ve, no lo políticamente correcto. ¿Qué sería? No, el de ayer, sinceramente, Guatemala mereció mejor suerte que la que tuvo. Pero después, al final de todo, el resultado es lo que vale. Porque después no se acuerda nadie de una cosa o de otra. Es cuando un equipo ataca mucho, el portero figura, pero gana ese equipo, nadie se acuerda. Pero creo que evidentemente tiene que mejorar Honduras a lo que mostró en estos dos partidos.